Hablemos ya con nuestro compañero Raúl Vaz, estamos en Enfoque 2.0. Raúl, buenas noches. Katherine, buenos días a todos los que nos están viendo. Y pues hoy hablaremos de algo un poco superficial, pero que ha sido bastante relevante en las redes sociales. Y pues seguramente recordarán el famoso caso del vestido azul, con negro o dorado, con blanco, y las miles de teorías que surgieron al respecto, donde hasta la ciencia se involucró. Ahora, la imagen de un gato en unas escaleras ha enloquecido a los usuarios en las redes sociales y el interrogante de si sube o baja las escaleras se volvió viral. La imagen a blanco y negro nos enseña al tierno felino en una posición que al principio te hace creer que baja las escaleras, debido al punto de vista que tenemos. En fin, entre que es una y es la otra, ¿cuál crees que sea la verdadera respuesta? Usted díganos. Como podemos ver, los usuarios de las redes sociales se han encontrado en estas plataformas una nueva actividad recreativa, lo cual es sensacional, ya que se ha comprobado que cuando no hay temas de interés, los insultos aumentan, ya que la falta de oficio aparentemente genera odio en los fascinantes, pero intrincados, aspectos digitales. Sabemos que este no será el último debate de esta índole, ya que lo que el vestido azul, negro o blanco, ya nada detendrá. Lo que esto generó, se va a quedar como está. Y bueno, esto es todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Raúl. Sin duda, algo superficial, pero que ha llenado todas. Yo cada vez que abro una ventanita de Facebook o de Twitter, aparece el gato por cualquier sitio y toda la gente mandando fotos, que si el gato, que si el gato. Bueno, Raúl, gracias.